Y en respecto también a este mismo tema, entre llantos y lamentos, las viudas de los agentes asesinados en Salcajá el mes pasado, recibieron un donativo de la cónsul en Miami, Gabriela Aparicio. Aunque salí hace muchos años de mi querida Guatemala, siempre recuerdo mis raíces. Quiero darle las gracias a nuestra cónsul general en Miami, la señorita Gabriela Aparicio, por el apoyo que nos brindó para llevar a cabo esta noble causa y la gran labor que lleva a cabo con nuestros migrantes guatemaltecos. Los gestos de dolor fueron evidentes no solo en familiares de las víctimas, sino en los funcionarios de gobierno que asistieron a la entrega. Yo podría decir muchas cosas, pero creo que por hoy vamos a dejar en nuestro corazón la reflexión de las lágrimas de estas madres y estas esposas. Pero sobre todo vamos a dejar en nuestros pensamientos y en nuestro corazón las mentes de estos niños, la inocencia de estos niños que no saben exactamente qué es lo que está sucediendo. El Ministerio de Gobernación llamó contundentemente a Eduardo Villatoro para que se entregue a las autoridades. Yo quiero aprovechar la oportunidad con todos los medios para mandarle un mensaje y para decirle que lo mejor que le queda es entregarse. Realmente la situación que está en el área no le va a permitir escapar a la justicia y es mejor que se entregue, que garanticemos bien su integridad física, que venga a presentarse ante un juez y que lo haga inclusive por su familia, porque dejó abandonada a su esposa, a sus hijos, dejó tirado todo. Esta es una muestra de cómo esta gente es valiente con las armas, pero después son cobardes huyendo de la justicia. Así que yo le hago un llamado a Guayo Cano para que se entregue, salga a un lugar a donde esté la policía o esté el ejército y se entregue. No tiene salida, no vamos a salir del lugar hasta que no demos con él. Así que será por las buenas o por las malas, pero mi mensaje es que mejor se entregue. Es importante que se entregue y que asuma como hombre su responsabilidad. Bonilla confirmó la captura de José Argueta Herrera, alias El Chepe, sicario ubicado en la escena del crimen.